4.500 pesadas 4.500 pesadas 7.000 pesadas vamos a echarle suerte vamos a echarle suerte ¡Para Tortada! ¡Para Tortada! ¡Para Tortada! ¡Para Tortada! ¡Para Tortada! ¡Ha aparecido! ¡Y se la llevado una joven! ¡Levántase para arriba que le ve a ti! ¡Levántase! ¡Dárate! ¡Se la llevado una señora muy joven! ¡Para Tortada! Perdón disenter por cualquier cuerda ¡Por todas las escuelas! ¡Ya, hombre! ¡Hasta laرة! ¡Esta señora del año! En la segunda, en la manga, en primer lugar, Dominio Millán. Dominio Millán. ¡No lo sé! ¡No lo matan! ¡No lo matan! ¡No lo matan!